Ay miren pues, ellos son mecánicos pero no de motos, sino de aviones, venga pa' que conozcan Me fue a conocer la triple A que allá me dijeron que usted podía estudiar mecánica de avión desde millón ochocientos doce mil pesos ¡Ah! Elokini, ¿ibas a estudiar mecánica de motos? Siempre me ha gustado la mecánica pero este era como el siguiente nivel ya Bacano eso, el siguiente nivel Y yo pensé que para usted ser un mecánico de aviones tenía que ser un ingeniero, un matemático y estudiar muchísimo tiempo No, usted realmente estudia en dos años y medio y empieza a ejercer, a trabajar Hey Bea, estoy aquí con Vero que también es mecánica de aviones Hey Zfly, bacano que las mujeres se metan a este mundo también Te escucharon El mantenimiento de un motor de una motos por kilómetro, ¿cómo sería el de un avión? En los servicios de los componentes aeronáuticos, incluidos por los motores, siempre lo hacemos por horas de vuelo Si la estadística que se lleva es por las horas de vuelo, se va realizando Nos vinimos para acá, para un hangar de la AAA donde tienen aviones que salen y vuelan Y que los estudiantes trabajan aquí en ellos, vamos a ver que hay aquí en el hangar También les comento que yo no sabía que había tanta oferta laboral para ser mecánico de avión Yo pensé que era algo como muy exclusivo y que casi no se apetecía Y la verdad es, antes las aerolíneas buscan mecánicos de avión Pues usted sabe que para los aviones hayan varios tipos de gasolinas, ¿cuáles son? Jet A, Jet A1, Jet B y Avogad Espero que curiosa, tenemos normal sonido, para el sol, saliditas de aire Vean pues les voy a dejar este link para que se registren Pero otro regalo de parte de Motofly, el 5% en la matrícula